Quiero decirles que seguimos con la misma sintonía de las recomendaciones de ayer. En la de caseras, por todos los recursos, encima nada más los cuadernos. Por favor, tomen atención y perjudicen a la clase de la gente. Si revisaron hoy en la tarde, que espero que lo hayan hecho. Esto es bien complejo, ¿verdad? A la primera probablemente no se entienda tan fácilmente, sino que requiero que ustedes lean y lean. A ver, James, ¿qué es la filtración? La filtración es que es aquello que permite un espacio de futuro o un espacio de futuro. ¿De dónde a dónde? Puede ser, por ejemplo, de la filtración de la gente. Estamos en renal, ubiquemos. Filtración renal, ¿qué es filtración renal? Paso de futuro, desde el paso hacia el medio. ¿Qué dijo que era reabsorción? ¿Gabriela? ¿Aguien es alemanes? ¿La otra Gabriela? ¿Quién reabsorción? ¿Alguien que se estuvo, Susana? ¿Usted se estuvo, lo hacía en el sangre? Ahora, quizás estos conceptos son bien básicos y hoy prácticamente nos vamos a centrar en lo que sucede a nivel tubular. Hablábamos de existir dos grupos de capilares sumamente importantes. ¿Cuáles son esos dos grupos? ¿Lindas, don? ¿De capilares? Dos capilares glomerulares. Importante, como ya te lo dije, uno el glomerular y el otro el peritugular. ¿Ya? Entonces, si no tenemos conciencia de esas cuestiones tan básicas, firmemente entendidas, va a ser muy difícil que avance conmigo. Dijimos ayer también que este producto final, que se va a llamar orina, va a depender de las tres situaciones que se dan en la nefrona. Filtración, reabsorción y secreción. Ahora, estas tres en conjunto, una con la otra, va a permitir que el riñón sea capaz de eliminar todo aquello que no necesita y de quedarse con aquello que sí. Entonces, la parte que se desarrolla en los túbulos es sumamente importante. Toda la dirección que tiene el fluido o el filtrado a ese nivel, sufre una serie de transformaciones y es ayudado por una serie de coléctulas, por una serie de actores que tienen un papel bien protagónico para al final asegurar esto. Ese túbulo, cuando el túbulo proximal, el cristal o el colector, tiene suma importancia en una o en otra medida. Ahora bien, y si en aquellas personas que se intoxican, estos túbulos, por alguna razón, están alterados, ¿cómo creen que estos pacientes se van a confundir? ¿Cómo creen que su fisiología se va a ver alterada? Dijimos de que el túbulo proximal era el sitio donde más se reabsorptía agua. ¿Sí? Imagínense este paciente que se intoxicó con metal pesado. Prácticamente toda su porción tubular, todo su elemento tubular está alterado. Por lo tanto, reabsorción, secreción y finalmente secreción va a estar alterado, va a estar dañado. Entonces, la reabsorción puede ser de dos maneras. Puede ser activa o pasiva. Y también se puede desarrollar por transporte transepiterial, que significa que el ruido va a ir pasando a través de las membranas celulares, o paracelular, o por vía paracelular. Es decir, que se va a filtrar o va a ir pasando por los espacios que hayan entre célula y células. De esas dos maneras es común. Así, a grosso modo, va a ir sucediendo esto. Ahora bien, como hemos dicho, uno va ligado o va muy unido al otro. Pequeños cambios que nosotros tengamos en la filtración, en la reabsorción, en la secreción, van a tener su impacto en la calidad de orina que vamos a tener, o en la calidad de orina que vamos a producir. Entonces, podemos decir también que la reabsorción tubular es selectiva. En esta gráfica, quizás lo más importante y lo que más sobresale es, por ejemplo, la glucosa. ¿Se acuerdan que decíamos? Cantidad de glucosa que se filtra, cantidad de glucosa que se reabsorbe, nada se escribe. De igual manera, pueden ver productos como la creatinina, que aunque sí sufren una ligera reabsorción, prácticamente casi en su totalidad, se excretan tal como se filtra. Entonces, aquí vemos el comportamiento en esta tabla de esas sustancias, de esas diferentes sustancias. Entonces, para que una sustancia pueda ser reabsorbida, en el entendido que esta sustancia ya se filtró, ya pasó todo el huevo que tenía que hacer en el corpúsculo, y hoy llega túbulo. Para que una sustancia pueda ser reabsorbida a ese nivel, tienen que pasar varias situaciones. Como pueden ver aquí, en este esquema, primero, desde el epiterio del túbulo tiene que pasar hacia donde está el intersticio renal, hacia donde está el líquido intersticial. Y eso no va a ser ayudado en algunas situaciones, y en otras no. Luego, a través de la membrana peritubular, capilar peritubular, va a llegar hacia la sangre, y ahí completamos el concepto de la reabsorción. Bueno, habíamos dicho que la reabsorción iba a ser activa y pasiva. ¿En qué caso va a ser pasiva? Bueno, este es el hecho para el agua. El agua siempre se va a reabsorber por un mecanismo pasivo. ¿Qué significa pasivo? ¿Qué es lo que hace la distinción entre que sea algo pasivo y algo activo? El requerimiento de ATP, el uso de energía. ¿Significa qué? Transporte pasivo, no vamos a requerir energía, el agua se va a mover nada más por ósmosis. ¿Ya? Su flujo va a ser normal por ósmosis. ¿Qué pasa con el transporte activo? Es aquel que va a ocupar energía, sí. Pero es también aquel que se va a mover en contra o a favor de entre adiestres electroquímicos. En contra, sí. El transporte activo se puede dividir de dos maneras. Puede ser primario, puede ser secundario. El ejemplo clásico del transporte activo primario es el que le convierte al sodio. Se llama primario porque está acoplado directamente a energía. Y como pueden ver en este esquema que presenta su libro, prácticamente es eso, el flujo de sodio. El transporte activo primario de sodio que va a depender de cuatro bombas. O se conocen cuatro bombas que participan en el transporte activo primario. La ATPase de sodio-potasio, la de hidrógeno, la de hidrógeno-potasio y la de calcio. Entonces, el ejemplo clásico, reabsorción de sodio a través de la membrana tubular proximal por medio de la bomba sodio-potasio-ATPase. ¿Qué es lo que sucede? Si nos metemos a lo que sucede aquí en el tubo, prácticamente en la superficie de la célula epiderial tubular, ahí se encuentra la bomba. Bien, en esta bomba hidrolisa el ATP, se libera energía. ¿Para qué va a servir esa energía? Para que el sodio se mueva de este interior de la célula hacia el intersticio renal. Pero al mismo tiempo, bomba, sodio-potasio-ATPase. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio se mueve al contrario. Del intersticio se va al interior. Y si el sodio que estaba en el interior se mueve para el intersticio, ¿cómo va a ser la concentración del sodio adentro de la célula? Bajo. El potasio que se mueve del intersticio para adentro, ¿cómo va a tener su concentración intracelular? Alta. Entonces, esta diferencia de concentraciones va a generar al final un gradiente neto, que es de menos de 70 millivoltios, que también va a contribuir a jalar el sodio que está en la luz del tubo. ¿Por qué se va a mover este sodio? Por este gradiente negativo. Lo negativo trae lo positivo. Empieza a haber difusión, también pasiva, del sodio hacia el interior. Y todo a partir de la energía liberada por la bomba sodio-potáceo ATPase. ¿Qué otra cosa sucede? Si ustedes ven esta flecha, la característica del túbulo proximal de las células es que tienen un borde en cepillo, en la membrana luminal, en la que da hacia la luz tubular. Esa tiene o es rica en proteínas transportadoras de sodio, que también van a contribuir en alguna medida a meter más sodio a esta interacción. ¿Ya? Y lo va a hacer por difusión facilitada. Entonces, como ven, para que el sodio haga, o para que el sodio se reabsorba, son muchos los componentes que interactúan e involucran otros iones, en este caso, potás. Ahora, pero no solo otros iones, sino que también, y es lo que se denomina transporte activo secundario. Este va a ir acoplado, pero indirectamente, a energía. Y va a depender siempre del flujo de sodio, y es el caso muy particular de la glucosa. Entonces, la glucosa depende de la reabsorción de sodio, por así decirlo. Una conclusión, entonces, aquí vemos entonces, nos ubicamos siempre en el tubulo proximal, y en este caso van a ser otras sustancias diferentes de sodio las que se van a unir, glucosa y aminoácidos. Se van a unir a esas proteínas transportadoras de las que hablábamos. Entonces, van a depender del flujo de sodio, ¿sí? Se genera la energía aquella de la bomba, se libera, entonces, el sodio va a ir difundiendo a favor de sus gradientes, y la glucosa y aminoácidos, que indirectamente dependen de esa energía, se van a ir moviendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pasan al interior de la célula, ¿y qué hace que salgan de ella? Se aumentan sus concentraciones, se genera un gradient de concentración más alto al interior, ¿qué hace que salgan? ¿Sí? Entonces, eso es transporte activo secundario. Van acoplados o van de la mano del movimiento del sol. Conclusión, entonces, reabsorción de glucosa depende de la acción de la bomba, sodio, potasio, TPA, de esa energía que se libera, y del flujo de sodio a través de la célula que llega hasta el intersticio. ¿Alguna duda hasta acá? Hay otras sustancias, todo esto es simultáneo, ¿verdad? Pero lo hemos ido haciendo así para que intentamos. Al mismo tiempo, se da una secreción de otros componentes, que siempre ocupan el transporte activo secundario. ¿Significa qué? Ocupan la energía que se crea de la bomba. ¿Qué pasa acá? Siempre el sodio se mueve en favor de su gradiente hacia el interior, pero vienen otras sustancias que van a pasar a contracorriente, y tal como su nombre lo dice, van en contra de la corriente del sodio. ¿Significa qué? Si el sodio va para allá, estos vienen en sentido contrario. Y en este caso, vemos el ejemplo para el hidrógeno. Entonces, podemos decir que hay una secreción, secreción activa de hidrógeno a la par de la reabsorción de sodio. ¿Sí? Esto es simultáneo. Y esto es prácticamente lo que sucede en la mayor parte del túbulo proximal y en ciertas partes del túbulo distal y túbulo colector. Hay otros conceptos como el de pinocitosis. El concepto de pinocitosis se reserva para aquellas sustancias o aquellas moléculas como proteínas que llegan hacia la membrana luminal. Ahí son encerradas en vesículas y degradadas en aminoácidos. Y esos aminoácidos sufren los pasos que ya explicamos. Significa que estos también necesitan ATP. Por lo tanto, la pinocitosis se considera un transporte activo. Ahora, habíamos dicho que era tanto activa como pasiva. Pasiva también para la urea, para sustancias como la urea. ¿Qué pasa aquí con esto? Ya hablamos que el sodio se mueve, que con el sodio va potasio, se secreta hidrógeno, que el agua pasa por osmosis. Ahora, pero a medida que el agua va dejando o va pasando, aquí se van concentrando otras sustancias. Urea, otros electrónicos.